Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estaremos analizando cómo fue que Venezuela logró derrotar a las FARC en el 2022, espero que les guste el video y comencemos. Ahora sé que muchos se deben estar preguntando, derrotar a las FARC, y por qué siguen en Venezuela, déjenme les explico. Desde la llegada al poder del chavismo, antes de la llegada de Gustavo Petro, las relaciones entre Venezuela y Colombia fueron de mal en peor, hasta el punto de casi ir a la guerra en el 2019, por lo que Venezuela forjó alianzas con las guerrillas colombianas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ya que como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Tras el acuerdo de paz alcanzado en el 2016, una gran parte de las FARC se disolvieron, pero algunas facciones se negaron a desaparecer, y siguieron operando, ahora con el nombre de las disidencias de las FARC. Con respecto a Venezuela, las disidencias se dividieron en dos bandos, las que siguieron aliadas con Venezuela, que son las que siguen en Venezuela, pero otras se enemistaron, y a pesar de eso, quisieron usar el territorio venezolano como fábrica de narcotráfico, por lo cual se decidió enfrentarlas, lo cual, fue el fiasco y la total fracasada, Operación Lanceros de Apure, en el año 2021 en Apure. Después de la derrota en el 2021, se pensó que la FAM se había dado por vencida, pero no era así, ya que se estaba formulando una nueva, mejor, y esta vez eficiente operación. Esta operación, la cual luego conoceríamos como, Operación Vuelvan Caras, esta vez sí se realizó correctamente, basándose en tres puntos a mejorar con respecto al 2021, los cuales era. 1. Líderes y entrenamiento. Para esta operación, esta vez, se tomó la decisión de ahora sí, colocar oficiales y líderes militares que sí, estaban capacitados para poder dirigir a las tropas, y no una bola de incompetentes, mientras a los soldados se les cambió el entrenamiento, ya que la doctrina militar venezolana es totalmente defensiva, por lo que en Apure en el 2021 no tenían idea de cómo actuar, lo que provocó muchas bajas que pudieron evitarse, esta vez, a los soldados se les dio instrucción en los llamados, cursos contra insurgencia, con el cual podrían actuar mucho mejor contra estos grupos. 2. Equipamiento. Una de las mayores quejas entre las tropas fue el mal equipo que éstos tenían para luchar contra los insurgentes, sumado al poco material movilizado para esta operación. Esta vez, a los soldados se les dio un mucho mejor equipo táctico, pasando de esto a esto. Y, se movilizó todo el material necesario, ya que se emprendió una movilización masiva de medios como, vehículos blindados, tanques ligeros, helicópteros, aviones de ataque, compañías de francotiradores, las nuevas, unidades de reacción rápida, urras, artillería, incluidos los poderosos sistemas autopropulsados, 2S19MSTAS, y los lanzacohetes múltiples BM-21 Grad, etc. Y por último, y aunque no lo parezca la parte más importante, alianzas. Como dije en el principio, todavía una parte de los grupos de las disidencias de las FARC seguían aliados con Venezuela, por lo que éstas se mantuvieron al margen, y también existe la posibilidad de que hayan delatado las posiciones enemigas, sumado a las alianzas que Venezuela también tenía con el ELN, rival de las FARC, por lo que éstos también intervinieron. Con todos estos factores listos, se emprendió la operación Vuelvan Caras 2022, la cual fue un total éxito. En tan solo unos pocos días, las fuerzas aliadas de Venezuela y estos grupos dieron de baja a cinco de los principales cabecillas de estos frentes disidentes, los cuales eran, Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, Henry Castellanos, alias Romaña, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quienes murieron en combate, y también Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quien habría muerto en un bombardeo. Gracias a este avance arrollador, las disidencias no tuvieron más remedio que huir, por eso en todos los videos publicados por Venezuela, donde se ve la destrucción de estos campamentos, éstos estaban abandonados, ya que estos insurgentes preferían huir antes que ser capturados o abatidos, hasta que finalmente, estos grupos fueron obligados a emigrar de nuevo al lado colombiano, lo que se vio reflejado en el gran aumento de la violencia en Colombia ese año.